Quemar pólvora es un peligro. Y mucho más. Con niños a tu lado, la pólvora mata. Sin iniciar el mes de diciembre, las autoridades departamentales reportan 71 personas lesionadas por pólvora. Desde la Comisaría de Familia de nuestro municipio, se hace un llamado para no utilizar estos artefactos en estas festividades. La idea es que nos concienticemos. Tristemente, Antioquia lidera los quemados. El número, el porcentaje de quemados por pólvora en Colombia lo lidera Antioquia. Y tristemente, en Antioquia es el oriente quien maneja el mayor número de quemados. ¿Cuál es la idea y el llamado en este momento de la Administración Municipal y la Comisaría de Familia? No utilicemos la pólvora. La pólvora lo único que genera son lesiones graves, consecuencias, consecuelas, las secuelas físicas y psicológicas. La idea es que llevemos unas festividades sin el uso de la pólvora. Hay alternativas. Hay muchas actividades que podemos hacer en familia y en comunidad sin necesidad de exponernos, de exponer a nuestros niños, a nuestras personas adultas mayores, a nuestras mujeres. El llamado entonces a nivel municipal, a nivel de comisaría, a nivel departamental, es que este año el oriente no ponga lesionados por pólvora, Guatapé no ponga lesionados por pólvora y podamos bajar esos porcentajes a nivel de Antioquia. En nuestro municipio, desde principios del mes de noviembre, se viene trabajando en la prevención en las diferentes veredas y sedes educativas de nuestro municipio. Bueno, a nivel de Guatapé, como la preocupación es, es a nivel de Antioquia, en Guatapé nos hemos aliado al gobernador y es precisamente evitar quemados con pólvora. Ya la comisaría empezó a trabajar, estamos haciendo prevención a nivel, empezamos a nivel rural. La idea es extendernos a nivel acá en lo urbano con actividades, con actividades de prevención. La idea es entonces que en Guatapé no se utilice pólvora y no hayan quemados. Se le recuerda a los padres de familia y adultos de nuestro municipio que existen sanciones frente al uso, transporte, almacenamiento y posible daño físico a otra persona, en especial si es menor de edad. Debemos recordar que hay normas que protegen los derechos en este momento, enfoquemos en los niños, niñas y adolescentes, en la ley 1098. Cualquier menor quemado por pólvora quiere decir que hay una vulneración de sus derechos, que hay una negligencia a nivel de familia. No estoy hablando de papá y mamá, estoy hablando de familia, abuelos, tíos y nosotros como comunidad, los vecinos, los vecinos del barrio, los vecinos de la municipalidad. Las sanciones son las que trae el artículo 53 de la ley 1098, que pueden terminar en retirar al niño del hogar y sanciones económicas a los padres, porque esa violación de derechos tiene que generar unas consecuencias a nivel de familia y de comunidad. Quemar pólvora es un peligro y mucho más si estás borracho, la pólvora me mata.